Hola muy buenas a todos, madre mía vaya gallo me ha salido, hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y ya estamos aquí por donde habíamos quedado con Pokémon, voy a ponerme cómodo otra vez y vamos a jugar, está fuera de cámara se hacía un poco algunas cosillas, pero bueno, vale, lo dicho, nuestro Totodile está muy chetado, muy chetado, diréis por qué, mirad sus estadísticas, le he metido de caramelos, o sea, de golosinas que te cagas, para ver si aprende el puto talento que tiene Puchina de cámara de día, pero no hay manera, tío, no hay puta manera de que salga el puto talento, joder, entonces pues mira, hasta que tengan, añadir a favoritos, hasta que tenga el puto talento, a ver, ahora, hasta que tenga el puto talento, pues va a ser una mierda, porque claro, así me he cambiado a Puchina por otro Pokémon, pero bueno, y hay un otro que tenga algo parecido, porque me ha dicho un colega que hay dos iguales parecidos, a ver, caminos, a ver, caminos, también y este también estos dos lo tienen pero que a mí esto no me interesan como mucho que acné a pero y yo que se tiene para papá para llegar a un momento al final del juego que no quiera eso esté pero bueno luego he hecho todas las cartas vale todas las cartas estas entonces tengo un huevo de misiones para conseguir pokémons buenos en plan a nuestro querido madrid a sable a este la raíz con agua y ver avante y mis tres bus roselia y asma que feidy dragonaire por ejemplo sería un buen poco para que me quedara togetik es logro y cactus no pero castor no cartón es otra misión nada porque la gominola vale pues nada vamos a seguir con la misión principal que estábamos porque necesita avanzar porque me ha vuelto ya el puto amo y si no es que no avanzamos bueno que nos habéis traído la castaña pelada o no estupendo por fin que bueno de castañas mira que enfadadito que puedo seguir siempre el último mono vale y con esto ya termina la casa y así gracias a las castañas oa que se pusieron manos a la hora y conturan con las reformas de la base hasta que un día terminaron la base está más más guapa la de otros pokémons la de charmante nunca me gusta mucho ha llegado el día tanto esfuerzo ha valido la pena nuestra base está terminada el buzón está guapo la bandera está guapa un poco todo lo demás está guapo pero la casa si pudieras cambiar tú de cabeza tío sobre todo eso de que se parezca a ti sergio todos hemos trabajado duro me ha costado pero ha quedado guay no ganas de que se vaya este tipo gracias gracias a todos una cosilla si vuestra base está por fin terminada significa que ya no nos vais a dar más castañas este cajón no ya no nos hace falta vuestra ayuda para los obras pero lo agradecemos de veras un hurrán para los manquis qué hacen tío que se propone ya salió el repuesto de todos para pagar los pies a los manquis se pudo salvar la base los manquis prometieron dejar de hacer gamerras a cambio de unas cuantas castañas peladas tras lo cual regresaron al bosque y así la incidental reforma de la base llegó a su fin a la mirada siguiente está te está te está te está y es vuestra base pero al final eso la mía porque él nunca viene aquí ah no no descarte en el mar un problema de peso Vale, pues... ¿Ahora qué? Hay que seguir haciendo misiones Algo especial, a este no lo tenemos Uh, sudogudo Vale Y creo que aquí no hay nada interesante Uy, aquí hay que guardar cosas La puta madre, tú Vale, a ver que tengo por aquí Si ahí aprendí alguna cosa interesante Hiperrayo Que esto ya lo compramos más adelante Ya va a la caída libre Vale, pues ya está Pues nada, hay que seguir un poco más con alguna misión principal Así que, pues para allá que vamos Monta cero, tenemos cuatro Y en la onda trueno, que son cinco pisos, tenemos esto Metemos a LX y a Plus Pues no, vamos a ir a esta Que son ocho pisos Monta cero, let's go Ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Pa-pa-pam Pa-pa-pa-pam Tirogue A ver Un puntito Ah, vale Un puntito 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 Un puntito